Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con los pilotos, el austríaco Lukas Auer y el ruso Nikita Mazepin. Bueno, como sabemos, Lukas Auer y Nikita Mazepin van a estar en los tres post-gran premio de Hungría con Force India y el sobrino de Gerhard Berger y protegido de Mercedes, debutará por fin sobre un Fórmula 1 y bueno, felicitaciones a Lukas Auer por debutar sobre los mandos de un auto de Fórmula 1 y bueno, espero que le vaya bien y con esto me despido, nos vemos, adiós camifracha